Ahora vamos a jugar a Arqueras de Nant. Es un juego educativo de bases de datos. La relación que tiene con las bases de datos se va a basar en estas cartas de aquí, que hacen operaciones lógicas contra territorios, en la que discrimina a unos territorios y engloba a otros según la operación que vayas haciendo o que hagas. Entonces, bueno, es una forma de llegar a entender el SQL. Las peticiones a bases de datos y así. Voy explicando sobre la marcha, cómo funciona para preparar el mazo de Horda, he preparado el nivel intermedio, he mezclado las cartas, no quiero que me salgan en el mismo orden en el que las he metido. Hay cartas de 3, 4 y 5, si no me equivoco, y hay 12, creo. Creo que eran 12. ¿Cómo funciona? Bueno, al inicio de la partida nos dice que coloquemos un guerrero en un territorio. Lo voy a poner en una zona aleatoria. Ahora vamos a ver para qué sirve ese guerrero. Las fichas de guerrero son estas blancas. Y una espada. Por el otro lado son de orco. Vale, colocamos un guerrero. Y ahora sacamos una carta de orcos. Le damos la vuelta y salen 5. Bien, empezamos bien. ¿Y dónde colocamos los orcos? Bueno, pues para eso lanzamos estas monedas que hay aquí, que son de... Tiene una cruz por un lado y una... y un estandarte por el otro que determina territorios. Y lanzamos las monedas. En lugar de lanzarlas una a una, voy a hacer así. Y listo, ¿vale? Verde. Pues colocamos en donde está el... en la zona, el estandarte verde, que es este de aquí. Igual hago un poquito de zoom. ¿Vale? Y, bueno, ahora no se ven las flechas. Voy a colocar las flechas aquí arriba. ¿Así? Sí, esas, esas. Así se ven. Estas son las flechas que tengo, que son 48 para este nivel de dificultad. ¿Vale? Así se ven. Y hemos colocado una. ¿Vale? Tiene que haber... Tenemos que colocar 5. Así que vamos con las otras. Azul y verde. Pues aquí, donde el guerrero. ¿Vale? ¡Epa! Este es un guerrero monoco. Vamos con la segunda. Rojo y azul. Pues rojo y azul. Exactamente aquí. Esta es la tercera. La cuarta, verde. Poco verde. Sí. Y azul. Azul. Azul, ¿eh? Se ha puesto azul. O sea, se ha dado la vuelta. Sería... Eso. Vale. Entonces... Hecho esto ya. Hemos sacado las 5 hordas que nos ha comentado. Esto lo dejamos por aquí. Lo usaremos luego. Bueno, pues ahora lo que se hace es... Cada ronda consiste en colocar uno de nuestros guerreros y luego en colocar los orcos. ¿Sí? Y ahora viene la batalla. ¿Vale? Que algún territorio tiene más de 3 orcos. 3 o más. Se le da la vuelta y queda destruido. ¿Vale? No puede haber más, si no me lo cojo, de 3. A ver, voy a mirar. 4 o más territorios, ¿vale? Sí, 4 o más territorios. Se les ha dado la vuelta y hemos perdido. Sí, lo que hay que hacer es resistir a las 12 rondas en este caso. Vale. Y entonces ahora es la batalla, que es, digamos, hacer las operaciones. ¿Vale? Lo que serían las peticiones. Pero bueno, es aquí hacer las operaciones, que es atacar utilizando las distintas cartas que tenemos. Entonces, aquí tenemos varias operaciones. Esta se repite, pero no te like, no. Les voy a explicar un poco qué es cada una de las que tenemos aquí. Según vayan saliendo ya iré explicando. XOR. XOR, siempre que haces una operación tienes que dar, en este caso, dos colores, ¿vale? Con la XOR. Y la XOR lo que hará es atacar a todos los territorios que contengan el color, que contengan uno de esos dos colores, pero no los dos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, XOR, rojo y azul. Pues XOR, rojo y azul, aquí no ataca. ¿Vale? Porque están los dos. Pero aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí no, aquí sí y aquí tampoco. ¿Vale? ¿Por qué? Pues aquí están los dos. Como hemos dicho que no pueden estar los dos, rojo y azul, pues ahí no atacará. Pero aquí está el rojo, así que sí que vale. Entonces aquí sí que atacará. Aquí está el azul también, entonces aquí también. Aquí está el rojo, aquí también atacará. Pero aquí están los dos. Así que aquí no va a atacar. Aquí está el verde, aquí no va a atacar porque no está ni el azul ni el rojo. Y aquí está el azul, así que aquí sí que va a atacar, ¿vale? Ese es lo que haría el XOR. NOT. NOT es atacará en todos los territorios que no contengan el color que has dicho. Pues NOT, rojo. Pues estos tres aquí, ¿vale? Porque son los únicos que no tienen estandartes rojos. El XOR es el mismo este. Y LIKE, LIKE, si no recuerdo mal, lo que hace es buscar entre las palabras que, bueno, cada territorio tiene un nombre. Sí, no sé si se verá mucho, pero cada territorio tiene un nombre. Y lo que hace es coger, digamos, una sílaba de ese nombre y todo lo que la contengan serán los territorios seleccionados. Por ejemplo, LIKE. Y aquí hay uno que se llama BECDALSANZ. Pues digo LIKE, BECDALSANZ, eh, perdón, no BECDALSANZ completo, sino solo una parte, ¿no? Solo SANZ, ¿vale? Pues SANZ, miramos a ver qué territorios más tienen SANZ. Digamos que es este y este. Pues si digo LIKE, SANZ, pues atacará aquí y aquí. Porque son estos dos los que tienen la sílaba SANZ. Si fuese HOLM, por ejemplo, pues están aquí. Esta y esta tienen HOLM, ¿vale? Ah, y esta de aquí arriba también, ¿vale? Esta en este caso serían tres. Si es, yo que sé, CLIF. Pues estos dos. BEC, pues esto. Estos dos de aquí, ¿vale? Estos tres, perdón. ¿Vale? Y así. Entonces es tratarse de, o sea, fijarse en los territorios que queremos atacar para intentar acertar a la mayoría de los orcos posibles, teniendo en cuenta que si hay guerreros nuestros es malo, porque les vamos a dar y vamos a perder además más flechas. Y si el territorio además está vacío, también perdemos más flechas de las normales. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que intentar hacer es optimizar la operación que hagamos para dar al mayor número de orcos posibles sin acertar en territorios vacíos o que tengan guerreros, ¿vale? Ese es el fundamento. Vale, entonces, con esto que tenemos aquí, ¿qué sería igual lo mejor? Pues a ver, tampoco tengo mucha práctica en esto, pero no quiero dar aquí, aunque haya un orco, ¿vale? Porque hay un guerrero. En verde querría dar. Mira, BEC. Pues vamos a usar el BEC, por ejemplo, ¿vale? Like BEC, ¿vale? Para que ataquemos aquí, aquí y aquí. Ah, pero damos en un territorio vacío. Claro, al dar en un territorio vacío perdemos más flechas de las habituales. Me gustaría que fuese solo en un territorio... Vamos a usar XOR. Vamos a usar XOR y los colores van a ser azul y rojo. No, azul y verde. Vale, van a ser azul y verde. Eso es. XOR, azul y verde. Al hacer XOR, azul y verde, vamos a atacar a los territorios que tengan banderines azules o verdes, pero no los dos a la vez. Es decir, atacaríamos este, este, este no, porque tiene los dos, y este. ¿Vale? Y este no, porque tiene los dos. O sea, atacaríamos justo lo que queremos. Este, este y este, ¿vale? Entonces vamos a hacer XOR de azul, verde. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? Gastamos flechas. Entonces, dice aquí, si el territorio que atacas contiene flechas de orcos, pero no guerreros, elimina una flecha de orco y retiras una flecha de la reserva. Pues hacemos así y quitamos una flecha, ¿vale? Esta, lo mismo, quitamos una flecha y el orco, ¿sí? Y esta, quitamos una flecha y un orco, ¿vale? Y ya está. Y esta se descarta, ¿vale? Y nos quedan estas tres acciones. Ha sido bastante buena tirada, todo hay que decirlo. Vamos a sustituir esta de cinco por así para tener, ¿vale? Para disparar, son cinco, también. ¿Vale? Y tenemos que gastar siempre dos acciones, dos cartas, ¿vale? Entonces, o sea, se puede no gastar, ¿sí? Puedes no gastar para ahorrar, pero tienes que quitar una carta. Entonces, lo que vamos a hacer es, no sé si dejar y pasar el turno, porque ha sido bastante buena la tirada, aunque nos tendríamos que quitar una santa. Pero es que si atacamos este, posiblemente atacamos esta. Quiero atacar esta sola, pero para atacar esta sola necesito algo que sea, que me diga, me discrimine el verde por aquí. Entonces, podría usar not, pero es que si hago not, es not de un color. Entonces, diría not azul, ¿vale? Pero atacó a todas estas. Y estoy perdiendo aquí flechas a lo tonto. ¿Vale? Entonces, no me interesa el not. Necesito algo más óptimo. Y tampoco quiero atacar a esta. Vale, mira, voy a pasar. Voy a quitar el... Voy a quitar el like. ¿Vale? Voy a quitar el like porque hay que quitar una, sí o sí. O sea, hay que quitar dos cartas en cada turno, aunque no las uses. Así que hacemos así. ¿Vale? Listo. Entonces, esto hemos hecho. Sacamos otras dos cartas. ¿Vale? Ah, bueno, atacan los orcos, eh. Perdón. Creo que ahora atacan a los orcos, ¿no? Si se ha recuerdo mal. Eso es. Cada orco, vale. Elimina una de guerrero. ¿Sí? Entonces se quedaría así. ¿Vale? Cada orco ataca dos fichas de guerrero. Cada dos guerreros mata a un orco, ¿vale? Y cada orco mata a dos guerreros. En este caso, el guerrero no puede atacar a este porque necesita dos daños, digamos. Entonces se quedaría ahí. Vale. Y sale una nueva carta de horda. Y son cuatro. Bueno, pues... Bueno, antes de sacar esto, perdón, se me ha olvidado, ponemos una de guerrero, ¿vale? La dejamos ahí, ¿vale? En la isla esa. Y lanzamos cuatro veces. Se me ha caído. Un lado de ocho estaría bien. Bueno, la lanzamos otra vez. Y sale verde. Pues sale un orco, pues aquí. O sea, es una. Dos. Tres. Y cuatro. Coño, en el centro. Muy bien. Estupendo. Buenas tiradas, sí. Maravilloso. Vale. Pues listo. Y ahora empezamos a batallar, ¿vale? Esta carta no la uso todavía, pero bueno, porque no se ha dado caso. Esta carta se le da en las tres cruces. Luego, si pasa, ya diré que pasa con ella. Se pierden flechas, básicamente. Vamos a intentar atacar... Mira, el like, joder, el like nos habría venido de lujo. ¿Por qué? Porque hacemos un like Beck y habríamos atacado a toda esa hilera. Y sería una tirada bastante buena. ¿Vale? Porque solo hay Beck aquí. Pero no es el caso. Así que no podemos usar, no podemos fijarnos, nos olvidamos de los nombres porque no tenemos like. Tenemos XOR, OR... XOR. Rojo, verde. Con XOR rojo, verde, este territorio no lo atacamos. Pero este, este, este... Ah, no, este no. Estos dos. Y este sí. Vale, pues vamos a hacer eso. XOR rojo, verde. Este cumple. Así que gastamos una flecha y eliminamos un orco. Vale. Este cumple. Gastamos una flecha y eliminamos un orco. Este no, porque tiene los dos. Este no, porque tiene los dos. Este cumple. Gastamos una flecha y eliminamos un orco. ¿Vale? Es rojo, verde. Y no está el verde. ¿Vale? Este no, porque este es rojo, verde. Aquí no se cumple porque es un XOR. Pero este sí, porque es rojo, azul. Este tiene el rojo, así que... Hacemos así. ¿Vale? Y eliminamos. Nos queda en la zona, la zona del centro. Que ahora como... Pues listo. Y nos... Y tenemos que gastar otra. Vale, pues voy a usar un NOT. No, NOT, no. NOT es una liada. Vale, voy a quitar un NOT. Y no voy a hacer nada más. Vale, espero a la siguiente tirada. Vale, atacan los orcos. Pero bueno, los orcos no atacan porque no hacen daño a los guerreros. ¿Vale? Así que levantamos... Vale, el NOT que he quitado se ha vuelto. ¡Uf! Con OR y con NOTs. Bien, lo tenemos crudo. Bien. Cinco. Y encima salen cinco. Claro que sí. Muy bien. Rojo y verde. Ahí. Uno. Bueno, bueno, han salido las tres. Se han tirado así en plan a ir a lo loco, pero no. Han salido las tres vacías. Eso significa que le damos la vuelta a las arqueras y perdemos dos flechas. ¿Vale? O sea, nos quedamos así. Verde, uf. Tres. Vale. Como hay tres, se va a tomar por culo el territorio. Y además creo que pasaba algo más. Por cierto, no he metido un guerrero. Se me olvida siempre. Pero bueno, lo meto aquí. Y ahora tengo que hacer aquí la de Dios para intentar salvar la situación. Bueno, las arqueras te viven, ¿eh? Que luego se me va a olvidar sin dar de la vuelta. A ver, por favor. Es que si se han concentrado aquí, hacer esos dos territorios, un like me vendría bien. Bueno, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a gastar estas dos cartas. He movido a los dos aquí, ¿vale? Que eso también se puede hacer. Vale, he quitado dos cartas para mover esos dos ahí. No hago ninguna otra cosa. Es un poco locura, pero bueno. Al final es para quitarme orcos del medio. Porque es que con las operaciones que tenía, la verdad es que está bastante choco. Vale. He hecho eso. Ahora atacan los orcos. Los dos guerreros se van a pique, pero estos dos también. Ah, no, perdón. Los dos guerreros se van a pique y un orco todavía se queda. Vale. Bueno, un like, bien. Y un orco, bueno, qué mierda. Vale, pues levantamos y son tres cartas. Vale, las arqueras podrá ver que se piran y perdemos dos flechas. Una. Pues ya está. Entonces, vale. Se me había olvidado, se me ha olvidado colocar, cómo no, el guerrero. Lo voy a poner aquí. Es un poco trampa, pero bueno. No pasa nada. Es que siempre se me olvida. Vale, empezamos. Operaciones. Home. Pues, like home, está clarísimo. Vale. Like home. Y de tres flechazos. Así. Mato a tres de estos. Vale. Porque son estas tres. Y tengo en el verde, tengo en el verde todas. Ah, bueno, tengo un guerrero también. Pues nada, voy a deshacerme de honor y pierdo un poco el turno otra vez y ya está. Vale. De la vuelta a las estas, pongo otro guerrero aquí y saco la cuatro. Verde, rojo. Vale. Y saco dos de estas que no había hecho. Dos. Count. Por fin, chalo algo diferente. Te juro que las he mezclado. Vale. Count sencillamente indica a los territorios que tengan el número de estandartes que yo les diga. Entonces, bueno, está claro. Pues voy a usar Count. ¿No? Directamente gasto una flecha y elimino este orco. Vale. Y ahora tengo otro problema que es que Not War. Es que no quiero ni verde ni azul. Y rojo... Pues nada, quito un or y pierdo otro maravilloso turno. Es que necesito flechas porque si me quedo sin flechas no aguanto ni hostias. Vale. Vale, entonces estos dos se van. Este muere también. Pero bueno, oye. Estas bengalas lo que hacen es lanzar flechas del territorio que elijas directamente, ¿vale? O sea, es como un comodín que está bastante bien. No va a venir bien. Vale. Y saco una carta de orco. Son cinco. Venga. Cinco. Y cinco. Aquí, ¿vale? Este territorio destruido. Va muy mal. Han salido emocionados a mala suerte. Vale. Pues venga. A ver. Bueno, hacemos un ant. Mira, un ant que no había dicho. Pero ant es que coincidan dos colores. Entonces ant azul y rojo. Y oye, azul y rojo tenemos este y este. Se van a pique. Perdemos dos flechas. Pero bueno, es uno de los objetivos. Voy a intentar por estos dos. Porque estos dos están perdidos. Y además si lanzo flechas aquí... Vale, si digo... Mira, si digo Not Blue... Mira, no me como está. Si está. Pierdo dos flechas extra. Bueno, voy a usar esta. Y voy a decirle que ataque a este territorio. Vale. Tengo por saco. Vale, y ya está. Ya ha acabado. Así que... Bueno, esto se va a tomar por saco. Porque se carga en ese. Saco cartas nuevas. Saco una nueva. Y pongo un guerrero. Y lo voy a poner aquí. No sé si saca gorda. No sé si saca gorda. Creo que sí, ¿no? Creo que sí he sacado. Cinco. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, ¿a dónde vas? Azul. Aquí. Cuatro. Este se va a pique. No podemos permitir que otro territorio se inunde. Y rojo. Cinco. Bueno. A ver, que he desavisado. Tenemos problemas aquí. Vale, vamos a ver. Mira, voy a gastar un or. Que no me vale un hipóteso como culo. Y voy a mover a este aquí. Y voy a hacer un not. Vale. Not. Eh... Blue. Not blue. ¿Sí? Al hacer not blue. Este, este, este y este no son atacados. Pero el resto sí. Entonces perdemos tres flechas. Uno, dos. Y tres. Pero matamos tres orcos. Que, bueno. Está bien. Y ya está. Reponemos. ¿Vale? El guerrero nos ha asado a esto. Levantamos esta. Y voy a colocar otro aquí. En... En la capital esta. ¿Sí? Han salido tres. Venga. Así. Vale. Venga, a ver. ¿Qué tenemos? Vale. El count. Mira, el count dos. Tenemos que dar preferencia a esto y a este. Sería... Si hago XOR verde-azul, atacaría este, este, este y este. Pues sí. Voy a hacer eso. XOR verde-azul. Ataco este, este, este no, este no, este y este. Son cuatro flechas. Y bueno, ha quedado bastante limpio. Y si puedo hacer... Mira, count... No, pero count uno... Bueno, count. Count uno, va. Venga, count uno. Me da igual. Hago count uno. Entonces ataco este. Uno, dos. Son dos flechas. Pero además este también. Y como el territorio está vacío, aquí dice que pierdo dos flechas por inútil, básicamente. ¿Vale? O así. Y cojo cuatro. Vale. Vale. Ya está. Pues gano esta y esta. Saco una carta. Coloco otro guerrero ahí mismo. Y salen cuatro. Creo que he hecho cuatro ya. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues el territorio del centro ese. Bueno, no me preocupa. Va a matar a dos, pero va a morir este. Pues fácil. Este. Hacemos que ataque a este. Perdemos una flecha, pero tenemos libre ese territorio. Y el resto vamos a intentar quitar. A ver. Verde y azul. Verde y azul. Ah, nos cargamos en medio. Me cago, ¿no? No lo jugamos. Y venga, a ver. Verde y azul. Es que atacamos todo. Hacemos verde y azul. Ah, no. Verde y azul. No, espera, espera. Si hacemos verde y azul, no estamos atacando a este. Pues vaya. Pues... Voy a quitar el not. Vale. Voy a quitar el not porque no sé qué hacer con él. Y vamos a pasar. Y me sale otro. Muy bien. Y X-Hor. Bueno. Eh, vale. Ah, perdón. Aquí se va este y palman dos guerreros. Me voy a dejar uno. Vale. Y saco una carta. Tres. Ahí quedan dos solo. Rojo y X-Hor a azul. Rojo y X-Hor a azul. Si hacemos rojo y X-Hor a azul, ataca aquí, aquí, aquí. No, aquí no. Aquí y aquí. Aquí y aquí y aquí y aquí. ¿Vale? Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Y son cuatro flechas. ¿Vale? O sea, esto. Vale. Y me queda otra acción. Bueno, está bastante la cosa. Así que voy a desechar Not otra vez. Y saco dos directamente. Saco una de Horda. Ya quedan pocas. Pongo otro guerrero aquí. Y lanzamos las moneditas estas. Pues un count dos me huele que va a venir muy bien, ¿no? Pues este, este y este. Uno. Dos. Y tres. Pierdo tres flechas porque he acertado. Con esto me la juego a perder más flechas. Yo creo que está ganado, pero bueno. Pierdo esa. ¿Vale? Me da igual. Aquí pierdo dos guerreros. Pero se muere el orco. Lo cual está bastante bien. Levantamos la última. Es un ordo de cuatro. Ponemos aquí. Sacamos las flechas que nos quedan. O sea, las ataques que nos quedan. Tiramos las monedas cuatro veces. Y ya la última hora. Sale azul. A azul. Rojo y verde. Aquí. No sé si se expandían. Azul. Aquí. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Y ya estaría porque al final... Vamos a resistir. No nos han derrotido cuatro territorios. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer la esta y listo. ¿Vale? A este. A este. Hago un like a este. Un like a este. Curioso. ¿Vale? Y gasto dos flechas. Una. Y dos. ¿Vale? Podría haber hecho el cambio de agua. ¿Vale? Y hago otro like. Tiki, tiki. Me gasto dos flechas. Y ya habría acabado mi turno. Ya no quedan cartas en el barra. ¿Vale? Y aquí pone que al final de la partida... Ya no quedan cartas en el mazo de arras. Y has conseguido que los orcos... Destruyan menos de cuatro territorios. La puntuación final se calcula sumando diez puntos por cada territorio sin destruir. Más un punto por cada flecha no usada. Restando tres puntos por cada orco en el valle. ¿Vale? O sea que... Bueno, aquí esto se va a tomar por culo. Con este entiendo, ¿no? Porque quedan dos guerreros. ¿Vale? Entonces... Diez puntos por cada territorio sin destruir. Son cuatro, cuarenta. Un punto por cada flecha no usada. Me quedan... Cuarenta y siete. Y tres puntos por cada orco en el valle. Joder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por tres, dieciocho. Cuarenta y siete, treinta y ocho. Tres, treinta, no. Veintinueve. ¿Vale? Bueno, por veintinueve. Veintinueve punteles. En nivel intermedio. Pues esto es... A ver qué edad serán. Muy chulo. Hay que pensar más de lo que pensaba, ¿eh? Hay que pensar más de lo que pensaba. Porque la verdad es que no había jugo. No había jugado hasta ahora. No sé si me he comido alguna regla. Pero bueno. Más o menos yo creo que he quedado clara. Y ya estaría. Bueno, pues voy a recoger. Venga. 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 Gracias por ver el video.